Hey chicos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar los beneficios de la manzana de agua para la salud. Además, ¿cuántos y qué tipos de árboles de manzana de agua hay aquí? Y también quería decirles que mientras grababa el primer árbol de manzana de agua me encontré a las lechuzas. Así que sin más, vamos para el video. Chicos, voy a ir por orden, de arriba hacia abajo. Este es el primer árbol de manzana de agua que queda en el patio de mi casa. Vean, llega hasta acá arriba, este es bien alto. Este que está a la par es un árbol de cedro. Se puede decir que creció bajo un árbol y lo digo así porque en realidad no está cubierto de sombra. Ahí le pega un buen sol. Fruto nativo de Malasia. Se encuentra en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Tiene forma de pera. Ayuda a la anemia. Mejora los glóbulos rojos. Tiene vitamina A, vitamina C, magnesio, carótenos, carbohidratos, hierro y pocas cantidades de fibra. Tiene entre 70 y 80% de agua. Previene radicales libres. Reduce el colesterol malo. Ayuda a disminuir la presión arterial. Protege el sistema inmune, la vista y la piel. Hay algunas especies de manzana de agua. Voy a decirles de estas dos que mi abuelo conoce pero aquí no hay. Yo ni las he probado ni las he visto. Estas imágenes las agarré de internet. Esta es la manzana eugenia. Es más morada y más pequeña. Y esta que es la manzana rosa o tamis. De igual manera es pequeña y muy buena para la salud. Mi abuelo dice que tiene un olor como el de una rosa. Vean lo que me encontré. Ahí hay una. Allá está la otra. Y aquí está la otra bien despierta. Vean. Esta se está durmiendo. Dicho esto, este primer árbol de manzana de agua es manzana de agua criolla. Mi abuelo dice que fue como el primero que hubo o el primero que llegó a esta zona. Después llegaron los otros dos árboles o manzanas que hay en el bajo que son iguales. Que es la que comúnmente la mayoría de personas conocen aquí en mi país. El árbol de manzana de agua da dos cosechas. La primera que es a mediados de año que da mucha que es esta esqueleta B. Y la segunda que es como un mes o dos meses antes de finales de año. Este primer árbol da más cosecha en otros meses. ¿Por qué no empareja? Que después de la primera o segunda cosecha quedan unas que otras ramas que echan flor. Y ya después ve uno que hay pocas manzanas. Estos árboles de manzana mudan las hojas por partes. Si acaso por ahí de tres días no cae ni una sola hoja. Pero es de vez en cuando. La mayoría de veces caen hojas todos los días. Vemos como que a este lado de acá se ponen las hojas amarillas y caen. Pero es un montón de hojas. Al tiempo otro lado y así va. Esta manzana por más madura que esté no pasa color morado. No crece más. Es un poco más dura. Y para mí entre esta y la que hay en el bajo para mí esta es la mejor. En verdad, en verdad que es muy rica. Vean ese hueco. Ay patitán. Ese hueco. No es que es así. Es que Duque lo hizo. Se viene y se echa y lo hizo ahí. Es que vean un montón de manzanas de agua que hay por aquí. Vean. Y el montón de hojas. Vean lo que me refiero a las hojas. Vean. De este lado hay un montón de manzanas. Vean lo que le decía Duquecito. Bien acomodado en el hueco. Vean como allá está solo como nublado. Pero me vean en este lado. Vean como se ve eso. Está aguacero cerrado. Con tormenta. No se ve. Vean. No se ve nada ya. pero vaya aquí alrededor como ven que viento este es el segundo árbol de manzana de agua es igual el tercer árbol pero este es un árbol nuevo es la primera cosecha grande que da al igual que el tercer árbol este va a crecer más y la manzana va a ser más grande en las próximas cosechas hay algún colibrí para afuera para que vean el tamaño estos árboles de manzana de agua no suelen tener el tronco y las ramas muy gruesas pero si son muy altos vean este que llega llega hasta allá arriba ven a mi ternerita donde viene porque sabe que aquí tengo una manzana de agua y como le vengo a dejar cosas cada vez que me ve se viene para ver si le traigo algo que viene la ternerita que viene la ternerita vamos a darle más y este es el tercer y último árbol de manzana de agua que hay aquí voy a enseñárselo por fuera para que vean como vean vean llega hasta ahí pero este árbol era más alto mi tío fue que lo cortó un poco más arriba de la mitad vean se vinieron las vacas a comer manzana de agua vean chicos lo que yo les decía en el video pasado de que hay que fijarse en los árboles a ver si no hay ningún panal vean que donde hay uno hay que andarle de larguito este árbol tiene tres tipos de manzana que por cierto se me pasó a tomarle a dos bueno la primera que es rosada o rojo claro que todavía está dura hay personas que la comen con sal a mí no me gusta es muy dura y siento que me ahorco la segunda que es la que está en la foto que es roja con morado sabe buenísima es muy dulce y más suave y la morada que es cuando ya está bien madura casi que se deshace en la boca cuando uno la muerde chicos vean a Duque no eso no era lo que les quería enseñar vean volvió a salir la flor después de una semana y media de haber pasado toda la cosecha de manzanas todo esto se llena de flor pero ahora hay poca porque como les decía al principio del video esto pasa después de las cosechas grandes hay partes que no emparejan y echan después ven que lindo día está haciendo hoy vean quería enseñarles que después de un mes y medio como ya hay arbolitos de manzana de agua vean esta parte de aquí yo no la recogí esto de aquí yo no la recogí y solo vean aquí donde está la semilla reventada donde salió ya el arbolito vean no solo este lado ven aquí aquí hay uno ay sí se fue ay aquí hay otro dos quiquititos ven aquí ven aquí con ven aquí vean vean ven aquí ven aquí abajo chicos y por último vengo a sembrar un arbolito de manzana y agua criolla porque solo hay uno y uno debe tener aunque sea dos municiones bueno chicos hasta aquí llegó este video dale like si te gustó suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo de la campanita Gracias por ver el video.